Bienvenidos y bienvenidas a Movilidad Diversa, un podcast del Transport Gender Lab del Banco Interamericano de Desarrollo. Un humano promedio toma 35.000 decisiones al día, la mayoría de ellas, más del 99%, de forma inconsciente basándose en sus conocimientos previos, lo que llamamos atajos mentales. Estas decisiones pueden ser lo que van a comer, cómo se van a vestir e incluso cómo se comportan con sus compañeros o sus compañeras de trabajo. Existen mecanismos para conocer la arquitectura de esa toma de decisiones, qué tipo de elementos nos llevan a elegir el autobús en lugar de ir caminando, por qué nuestro jefe prefiere que todos los trabajadores sean hombres en lugar de un plantel más balanceado. El conocimiento sobre el comportamiento humano lo podemos utilizar para ajustar elementos en la prestación de servicios, elementos en el diseño y mejorar la acción. Los roles y estereotipos de género tienen un impacto en todas estas decisiones, tanto para hombres como para mujeres. Desde el Transport Gender Lab nos surgió la pregunta, ¿existen sesgos implícitos de género en las personas que trabajan en transporte? ¿Tenemos sesgos a la hora de pensar en labores para hombres y labores para mujeres? Hoy hablaremos con Natalia Aguilar de Efecto Boomerang, una empresa que asesora otras organizaciones en materia de inclusión, diversidad, igualdad de género y derechos humanos, a través de estrategias de negocio y comunicación para el desarrollo, mientras transforman el mundo. Con Boomerang hemos desarrollado un test de sesgos inconscientes, una herramienta para entender asociaciones implícitas y donde buscamos comprender cómo las personas que trabajan en el sector transporte asocian las tareas relacionadas al transporte y las tareas de oficina. Bienvenida Natalia. Para comenzar me gustaría que nos contaras sobre Efecto Boomerang, cómo nace y cómo es este trabajo que tienen ustedes con los sesgos. Claro, gracias Valeria por la invitación. Efecto Boomerang es una empresa costalvicense y es una empresa que es propiedad de mujeres. Y desde el inicio nació como una organización que busca apoyar, asesorar a otras organizaciones, empresas, gobiernos, personas, en cómo poder diseñar estrategias de inclusión, de derechos humanos, de igualdad de género, a la vez que aumentan su competitividad como organización, a la vez que recibimos algunos réditos que tenemos de torno de inversión por trabajar estos temas que son tan importantes, por supuesto por un tema de derechos humanos, pero sobre todo también por el impacto que puede tener este ganar, ganar, ganar para las personas, para las organizaciones y para la sociedad. Entonces, si te parece Natalia, entremos en materia, que eso es lo que nos trae el día de hoy aquí, y hablemos sobre qué son estos sesgos que nos sesgan al actuar y cómo ellos llegan a nuestra cabeza y cambian la forma en la que actuamos. Claro, los sesgos podemos decir que son desviaciones, por decirlo así, sistemáticas, qué hacemos o qué hace nuestro cerebro a la hora de procesar y también de interpretar la información que recibe. Entonces, las personas tenemos, por decirlo así, información pregrabada que hemos recibido de diferentes momentos de toda nuestra vida, desde diferentes lugares, que hemos recibido desde nuestra familia, desde los centros educativos, desde la sociedad en general, los medios de comunicación. Toda esa información se ha alojado, la hemos ido recibiendo, está en nuestro cerebro, y a la hora de tomar una decisión, a la hora de tener una percepción respecto a alguna situación o respecto, por ejemplo, a una persona, esa información se activa y hace una asociación con esa situación que está ocurriendo. Entonces, hay como ese desvío, por decirlo así, de información, nos deba interpretar esa situación o a esa persona con base en esa información que previamente tenemos alojada. Existen dos tipos de sesgos. Están los llamados, digamos, sesgos conscientes o sesgos explícitos, que son aquellos que las personas podemos autoreportar. Entonces, si a mí me preguntan qué pensás sobre las mujeres en la ciencia, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo pienso que tal vez los hombres, como han estado más expuestos al campo y demás, creo que son más competentes, por ejemplo, hombres en la ciencia. Y eso sería un sesgo explícito. Yo directamente puedo reportar, puedo comentar que eso es lo que pienso, que esa es la asociación que tengo respecto a ese tema. Los sesgos explícitos tienen una característica que, como los podemos reportar, y yo se los puedo comentar a Valeria o se los puedo comentar a cualquier otra persona, hay que tener cuidado, por decirlo así, con el componente de deshabilidad social, ¿verdad? Porque de pronto, si yo considero y estoy consciente de que la relación que hago, la percepción que tengo no es políticamente correcta, probablemente no la voy a decir. Si yo todavía pienso que las mujeres deberían quedarse en la casa realizando labores domésticas y de cuido y que no deberían salir a trabajar de forma remunerada en el ámbito, digamos, más público, de pronto no lo voy a decir en mi empresa porque me van a decir, Natalia está en otro, muy atrás de pronto, ¿verdad? Todavía no se ha actualizado, no he visto las nuevas tendencias, etc. Entonces, el sesgo, digamos, explícito, yo reconozco que lo tengo y puedo de alguna manera manipular la información en el sentido que puedo reportarlo o no. Ese es el sesgo explícito o consciente. Y por otro lado, tenemos los sesgos implícitos o sesgos inconscientes, que son aquellos que no podemos reportar, que no tenemos, o sea, no somos ni siquiera conscientes, como su misma palabra lo dice, no somos conscientes que los tenemos. Sin embargo, afectan muchísimo nuestra toma de decisiones y la forma en la que actuamos, ¿verdad? Porque al final, al ser inconscientes, al no estar yo clara de que es algo que pienso, que es algo que me ocurre, pues probablemente no voy a estar tan pendiente de cómo impacta mi comportamiento. Ni siquiera me voy a dar cuenta. Y cuando estos sesgos, en particular el sesgo, este inconsciente, digamos, se provoca o se da con base en ese sesgo, una discriminación, tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que tomar muchísima o tener muchísima atención sobre esos sesgos, ¿verdad? Habrán sesgos tan básicos como por qué elijo cierta comida o no, de qué forma me cepillo los dientes, ¿verdad? Entonces, que son muy básicas, muy del día a día, que no hay una mayor afectación, pero hay otros que literalmente pueden incidir en una contratación, por ejemplo, de un hombre o de una mujer, en un ascenso, en la remuneración, en la oportunidad de que las personas se involucren en ciertas áreas o en otras no. Entonces, así como los sesgos intervienen en decisiones muy sencillas y cotidianas de nuestra vida, también inciden en la toma de decisiones importantes a nivel, por ejemplo, laboral y hay que prestarle atención a los que tienen que ver sobre todo con roles que cumplen las personas, con características que podrían tener ciertos grupos humanos. Entonces, ahí viene esa herramienta que utilizamos con ustedes, el test de sesgos inconscientes y lo aplicamos a personas que trabajan en transporte precisamente para entender qué sesgos tienen respecto a la inclusión laboral de mujeres en el transporte y me gustaría que nos contaras, por un lado, qué es un test de sesgos inconscientes, cómo se puede medir los sesgos y qué encontramos a través de este tipo de mediciones. Claro, bueno, los IAT, por sus siglas en inglés de Implicit Association Test o pruebas de asociación implícita o test de asociación implícita, es una herramienta que fue desarrollada por un proyecto que se llama Implicit, que es de la Universidad de Harvard, otras universidades también colaboradoras, entendiendo lo que les decía hace un rato de que los sesgos inconscientes no tenemos una manera de autodetectarlos. Entonces, se crea esta herramienta para aproximarse, para entender mejor cómo funcionan los sesgos inconscientes que tenemos las personas. Entonces, esta herramienta lo que hace es como aplicar algunos criterios estadísticos a la tendencia que tiene nuestro cerebro a asociar o a disociar conceptos que recibimos por medio de estímulos visuales, imágenes o palabras. Entonces, por ejemplo, tenemos en una pantalla ciertas imágenes o ciertas palabras que son estímulos para nuestro cerebro y la prueba lo que hace es medir la comparación, digamos, entre el tiempo en que yo tardo relacionando ese insumo o ese estímulo que me dieron en la pantalla con una serie de categorías que ya preestablecimos, por ejemplo, para el caso de este test en particular. Entonces, lo que mide es eso, cuánto tiempo tarda la respuesta de relacionar los estímulos con las categorías para identificar de esa manera cuáles son esos sesgos inconscientes. O sea, antes de que yo lo pueda pensar, antes de la deshabilidad social y demás, qué asocio más rápido, esta categoría con esta o esta con esta otra, por ejemplo. Entonces, nos permite justamente entender qué tan cerca o lejos estamos de asociar principalmente según las características o las variables, más bien que estemos midiendo específicamente en el test, ¿verdad? Que en este caso, en el test que hicimos con ustedes, en la asociación que hicimos con ustedes, quisimos entender un poco cuál era, digamos, como el contraste entre la asociación en temas de socialización de género, ¿verdad? Y qué cosas son femeninas, por decirlo así, qué cosas son masculinas y algunos aspectos de movilidad específicamente de temas de transporte y específicamente en lo urbano. Qué tipo de roles, ¿verdad? Qué tipo de actividades supuestamente y según nuestras asociaciones realizan comúnmente los hombres y las mujeres en actividades vinculadas directamente al transporte. Y pues ya como entrando en los resultados que se obtuvieron en este test acerca como de esas asociaciones, ¿qué encontraron ustedes desde Efecto 1? Bueno, es interesante porque la sola realización de un test como este, ¿verdad? Que además es probablemente el único, según nuestra revisión, digamos, de la literatura que estuvimos haciendo exhaustiva, que se hace vinculando, digamos, el tema de género, socialización de género y temas de transporte, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los principales resultados es, bueno, tenemos ya algunos datos, por lo menos dentro de un grupo, ¿verdad?, de datos y de personas específicos, ¿verdad? Pero ya tenemos primeros datos para entender cuáles son el tipo de relaciones que hacemos sobre estas variables. Entonces, eso es muy importante. Teniendo además las personas la oportunidad de preguntarse, ¿verdad?, algunas cosas como dónde estoy, cuáles fueron mis resultados, qué experiencias he tenido, ¿verdad? Entonces, durante el test, digamos que hay varios tipos de preguntas que nos permiten, pues, identificar los resultados que ya les voy a comentar. Preguntas demográficas que nos permiten, pues, saber quiénes son las personas, por supuesto, que han contestado la encuesta, ¿verdad?, y demás, la prueba. Las preguntas que tienen que ver específicamente con la asociación de algunas preguntas específicamente para conocer, por ejemplo, si las personas tienen contacto con mujeres mentoras, qué nivel o qué tipo de formación tienen las personas que participaron del estudio en cuanto a género, ¿verdad? Entonces, algunas preguntas que nos ayuden a entender qué tan vinculadas están las personas que respondieron respecto al tema de género, respecto al tema de transporte y demás, ¿verdad? Un poco los resultados, el resultado tal vez más importante que podemos comentar es que hay una leve asociación explícita o consciente entre las tareas de transporte y lo femenino y las tareas de oficina y lo masculino, que fueron como las categorías, cuatro, digamos, categorías principales que utilizamos. ¿Qué significa esto? Lo que conscientemente las personas dicen yo vinculo más, asocio más a las mujeres con venta de etiquetes, perdón, con mecánica, con ingeniería y de pronto a los hombres más con venta de etiquetes, labores, digamos, más de tipo de oficina, ¿verdad? Entonces, ese sería el sesgo. Leve, ¿verdad? Los resultados indican que es una leve asociación y esto lo que implica es que, contrario a lo que nos imaginaríamos socialmente, las personas están, las personas que respondieron el test, conscientemente dicen, vemos a las mujeres más en las actividades que, como sabemos, socialmente no es tanto así, ¿verdad? En actividades, digamos, más masculinizadas, por decirlo de alguna manera. Eso conscientemente, ¿verdad? Como decir, para nosotros es más común que las mujeres tengan tareas de transporte, ingenieriles a de oficina. Pero, por el contrario, cuando ya aplicamos las preguntas específicas, ¿verdad? O los ítems que van a medir los sesgos inconscientes, nos encontramos un poco lo contrario, que más bien hay una leve asociación que evidencia el estereotipo. Que el estereotipo, como todos y todas lo sabemos, es mujeres oficina, hombres, transporte, ingeniería, infraestructura, ¿verdad? Entonces, ese es el resultado principal y más interesante. ¿Por qué? Bueno, porque nos damos cuenta de que lo que decimos explícitamente, ¿verdad? O lo que creemos conscientemente, o lo que reportamos conscientemente, no necesariamente corresponde con lo que ocurre a nivel inconsciente. Y como les decía al inicio, al final la toma de decisiones no se basa necesariamente en lo consciente, porque lo consciente lo podemos modificar según el escenario en que nos encontremos. Las decisiones se basan principalmente en lo inconsciente y en este caso las puntuaciones, aunque sean leves, lo se están diciendo, está más la asociación fortalecida hacia el estereotipo de manera inconsciente que hacia el contraestereotipo. Entonces, esta diferencia entre los resultados nos permite, por ejemplo, y hubo personas que, como Valeria nos comentó, que inclusive dijeron, me sorprendí, me sorprendí de haber tenido saldo. Aunque fuera leve, yo pensaba realmente, conscientemente, que yo no tenía ningún tipo de sesgo, que era completamente, digamos, neutral en este tema, ¿verdad? Y de pronto nos damos cuenta que definitivamente, a nivel inconsciente, eso que no podemos llegar en el día a día todavía, esos impactos de la socialización, esto que nos han dicho, ¿verdad?, siempre en nuestras vidas, de cuáles deberían ser goles femeninos masculinos, sigue estando dentro nuestro y sigue, de alguna manera, provocando un impacto en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Pero entonces ahí, esa deconstrucción, ¿cómo empezamos a cambiar? Pues uno dice, la educación, definitivamente, pues es el primer paso y en lo que nos comentabas, en esas preguntas de control demográficas, hubo preguntas para entender qué educación y qué capacitaciones en temas de género han tenido las personas que respondieron el test y me gustaría que nos contaras un poquito como, pues, y que dijiste que ahorita entrábamos en esta materia, ¿qué correlación encontraron como sobre tener educación y capacitaciones en género y tener los sesgos inconscientes? Claro, comúnmente, lo que la literatura nos indica y otros resultados de otros test, la formación académica, que quiere decir, de pronto, el área en la que nos vinculamos, ¿verdad?, y qué tan estereotípica o contraestereotípica podría ser, dependiendo de quién soy, si soy hombre, mujeres y demás, y también, o también, de pronto, la formación que tengo en materia de género, entendiendo además que muchas de las personas que trabajaron, que más bien, que fueron participantes de esta prueba, tienen conocimientos en género, trabajan de alguna manera desde la perspectiva de género en sus agendas, ¿verdad?, entonces, podríamos intuir, son personas que tienen ciertos niveles de conocimiento, cierto nivel de cercanía con el tema, ¿verdad?, la literatura, por lo general, nos dice que cuando hay mayor formación, el sesgo consciente va a disminuir, ¿verdad?, no podríamos decir que hay una, digamos, como relación sustancial, ¿verdad?, con los sesgos inconscientes y la cantidad, por ejemplo, de formación que tienen estas personas, ¿verdad?, como por, si lo decimos muy sencillamente, la cantidad de formación en género que tengan estas personas no está interfiriendo en si tienen menos sesgos implícitos, ¿verdad?, y poco en que tengan sesgos explícitos, y podríamos entonces pensar, entonces, la capacitación no funciona, entonces, no deberíamos capacitar o sensibilizar nunca más si esta es una, una posición un poco complicada, ¿verdad?, no diría que la respuesta es esa, diría que debemos apuntar a dos cosas, una, hay una cosa que se llama la licencia moral, y la licencia moral lo que explica en sencillo es que hay momentos donde personas, por ejemplo, en este caso, que nos vinculamos con temas de igualdad de género, que trabajamos en igualdad de género, hemos recibido X capacitaciones, tomamos ciertas decisiones, como que creemos que ya estamos en un nivel superior, por decirlo así, que ya no tenemos sesgos, que ya tengo el conocimiento, que ya tengo la sensibilidad y sensibilización necesaria, entonces, cuando estoy en ese punto, bajo la guardia, por decirlo popularmente, y no me doy cuenta de que al creer que ya sé todo lo que debería saber sobre el tema, puedo estar generando discriminaciones, puedo estar teniendo sesgos implícitos, puedo estar tomando decisiones que afecten a las personas, entonces, hay que tener cuidado con la capacitación, de modo que las personas siempre tengamos muy presente que tenemos que cuidar la licencia moral, este es un tema que tiene cada vez más información, todos los días sale un dato nuevo, todos los días hay un nuevo estudio, las realidades de las personas son muy distintas, entonces, yo saber de género no implica que sé todo, sobre todas las mujeres y todos los hombres y todas las personas, eso sería imposible, entonces, siempre reforzar en espacios de formación esta autoreflexión y tener cuidado con esa licencia moral es una de las cosas importantes. Y la otra cosa es que muchos estudios sobre ciencias del comportamiento, sobre sesgos, identifican que una de las principales estrategias que podemos hacer para limitar un poco nuestros sesgos, como para hacer más conscientes esas asociaciones y tener asociaciones nuevas, es encontrarnos con personas contraestereotípicas, entonces, y vincularnos y relacionarnos, tener ese contacto. A veces, quienes dan capacitaciones en temas de género, ¿verdad?, o en otros temas de inclusión, son de pronto las mismas personas, personas similares de ciertas características a nivel de etnia, a nivel de edades, a nivel de identidad sexogenérica, por ejemplo, es muy común que haya mujeres hablando de igualdad de género, la cantidad de hombres que hablan de igualdad de género son significativamente menor, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la posibilidad de las capacitaciones también de encontrarme con esa diversidad humana, eso me va a ayudar a fortalecer nuevas relaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, hicieron un estudio en el cual me dieron sedgos inconscientes sobre temas étnico-raciales a un grupo de personas, después les dieron una capacitación específicamente sobre inclusión étnico-racial y volvieron a hacer el test y vieron que no había mayores resultados, pero con ese mismo grupo lo que hicieron fue dar una capacitación sobre contabilidad, o sea, no tiene nada que ver con inclusión, pero esa capacitación en contabilidad la dio un hombre afrodescendiente y cuando hicieron de nuevo test al ver en que ahora los resultados sí variaron un poco. El contacto es fundamental, entonces la capacitación es importante no solo por los conocimientos que damos, sino también quién facilita esa capacitación, cuáles son los temas y demás y cómo ese contacto nos puede ayudar a fortalecer nuevas asociaciones menos estereotípicas. Entonces, hay que seguir con la capacitación pero hay que tener esas previsiones. Cuidado con la licencia moral y hagamos capacitaciones más diversas en su contenido, pero también en quién nos facilitan esos espacios. Buenísimo, Natalia, y yo creo que ya vamos terminando, ahí ya me dice como unas pistas de la última pregunta que tenía para ti y es cómo podemos trabajar para disminuir nuestros sesgos existentes una vez que somos conscientes de ellos porque lo que tú dices uno no va a decir ay sí, yo tengo ese sesgo de forma consciente cuando está por allá en una parte muy escondida del cerebro. ¿qué le recomendarías a las personas que se dan cuenta que tienen estos sesgos y que les gustaría ser más incluyentes, ser menos sesgadas y que así podamos tener un transporte más inclusivo? Claro, yo creo que lo primero es sea que hay un sesgo que es explícito hacia X población o en este caso mujeres de transporte por ejemplo y hombres en transporte o sea que hago una prueba de asociación implícita y ahí me dice cuál es mi sesgo o sea cuando yo ya tengo un poquito de claridad sobre el sesgo explícito o sea implícito es muy importante buscar fortalecer nuevas asociaciones para hacer como una revisión de cuáles han sido las enseñanzas que he tenido cuál ha sido como mi entorno cuál ha sido mi contexto si de pronto no tengo contacto o nunca he tenido contacto con mujeres que se desempeñen en áreas que no sean las estereotípicas que si no tengo contacto con mujeres en transporte y demás ¿cómo puedo empezar a generar más contacto? El contacto es la clave siempre para la ruptura digamos de esos sesgos y para fortalecer nuevas asociaciones contacto no siempre es sentarme a conversar con la persona contra estereotípica y tener un gran vínculo de pronto ese contacto es identificar a una mujer de mi ciudad por ejemplo que sea líder en temas de transporte ¿verdad? que rompa esos estereotipos y de pronto ir a mi Instagram y seguir su perfil para ver sus publicaciones eso ya es contacto ¿verdad? no siempre tenemos la posibilidad de tanta cercanía ¿verdad? en el día a día entonces podemos buscar esas diferentes formas de contacto podemos empezar de pronto a consumir diferente material que sea producido por ejemplo por mujeres que estén en campos digamos de transporte y de infraestructura de pronto puedo empezar a leer más a esas autoras puedo empezar a ir a eventos donde esas autoras se representen ¿verdad? entonces el contacto puede ser muy directo como sentarme a tener una conversación con esa persona o podría ser inclusivo a través de una pantalla que va a provocar también algún tipo de impacto ¿verdad? entonces buscar ampliar nuestras redes y buscar nuevas realidades a las cuales hemos estado poco expuestos o expuestas a lo largo de nuestra vida para romper esas creencias ¿verdad? creo que esa es como una de las mejores estrategias y siempre están en constante autorrevisión sobre todo quienes trabajamos estos temas y qué nueva información hay ese mismo contacto con gente diversa nos va a ayudar a darnos cuenta de que no lo sabemos todo ¿verdad? de que realmente hay otras realidades que se escapan a mi conocimiento hay una cosa que se llama un coque interseccional que lo que explican resumen es no existe un solo tipo de mujer o no existe un solo tipo de hombre hay mujeres y hombres pero principalmente mujeres que la pasan muy mal porque muchas de sus intersecciones se cruzan agravando su experiencia de discriminación la realidad de una mujer afrodescendiente de una mujer con discapacidad de una mujer LGBT de una mujer que vive en una zona rural de nuestros países en una zona alejada una mujer que no tiene educación universitaria es muy diferente a las realidades que podamos tener las mujeres blancas que puedan tener las mujeres heterosexuales que puedan tener las mujeres que viven en una zona urbana las mujeres que han tenido acceso a educación universitaria etcétera etcétera entonces eso nos puede ayudar muchísimo a saber que la diversidad humana es tan amplia que nunca la voy a poder comprender que nunca voy a tener todos los conocimientos y por eso de manera de pronto hasta muy humilde hace que tenga que seguir avanzando tenga que seguir conectando con otras personas seguir aprendiendo ¿verdad? y saberme humildemente constante aprendiz nos puede ayudar muchísimo a bajar esa licencia moral y a conectar más bien más humanamente y eso nos va a ayudar también a romper muchos de esos cedos que ya tenemos ¿verdad? entonces contacto contacto y más contacto con todo esto que sea contraestereotípico a lo que me han enseñado probablemente desde que soy un niño o una niña super muy interesante Natalia muchísimas gracias creo que es un mensaje que nos queda a todos porque al final pues no somos conscientes de esos cedos que tenemos entonces conocer las realidades de los demás lo que tú dices de entrar en contacto con el estereotipo y derrumbar esas barreras es una forma de comenzar a vivir de una forma más incluyente y así mismo podemos llegar a unos sistemas de transporte y a una movilidad más incluyente y más equitativa para todos muchísimas gracias hoy por acompañarnos Natalia muchas gracias Valeria por la invitación y tenemos trabajo por hacer ojalá que todas las personas que nos escuchen hagan ese compromiso si están en esta área si están en otras áreas también en todos los lugares en todos los sectores hay cedos hay que empezar a trabajar con la base es lo primerísimo que tenemos que trabajar para que formemos esas culturas mucho más inclusivas entonces adelante asumir el compromiso así es seguiremos trabajando por esto muchas gracias esto fue Movilidad Diversa un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.